Como líderes a nivel global en la industria de comida de servicio rápido, hoy McDonald's se une a la visión de Enel Green Power Guatemala de construir un futuro más verde. Una visión que se concreta a través de la firma de un acuerdo de compra de energías renovables provenientes de las centrales hidroeléctricas de Enel Green Power Guatemala y que suministrará 17,52 gigawatts hora a los restaurantes de McDonald's durante dos años. Este acuerdo mediante el cual nos comprometemos a suministrar el consumo de McDonald's con energía de Enel relaciona dos referentes mundiales. Este acuerdo al final representa cómo estas dos compañías están encarando su responsabilidad como líderes mundiales en lo que se refiere a transición energética y a sustentabilidad. La energía renovable suministrada bajo este convenio equivale a plantar 421,000 árboles o evitar la emisión de 16,420 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año, evidenciando el compromiso sustentable de McDonald's de utilizar energías renovables en sus operaciones. A través de esta alianza nos aseguramos que los restaurantes cuenten con energía 100% renovable durante todo el año, ya que McDonald's es una empresa comprometida en cuidar el medio ambiente. Hoy, nuestras acciones y la suma de aliados estratégicos han hecho que el camino hacia la transición energética sea una realidad, construyendo un futuro más verde y más sustentable.